Considero el apoyo de esta gestión muy buena, ya que nuestro sector ha dado muchas oportunidades al municipio de Alcaleta para la capacitación de proyectos YES e informáticos. Mi experiencia en estos años en el ITA ha sido inolvidable, ya que he tenido la oportunidad de dirigirme a los estudiantes e instruirles para que aprovechen al máximo esa gran oportunidad que se les brinda. Yo describiría a Alistra como una oportunidad.